Me sacan de las matemáticas de Miranda Pobadera, no cazó una. Dramática. Las matemáticas eran de... ¿Qué hagamos? Bueno, a mi favor, yo me quedé en la analítica. La analítica ya no existe, Fede. No, no, no entro. ¿Qué dices? ¿Pero por qué no vas a entrar? Porque yo nunca he sido, y menos ahora. Tú sí, tienes una gran memoria, te enteras. No te cuesta trabajo estudiar, pero a mí sí. Todos los hombres no somos iguales, aunque lo diga Lenin. Lenin no dijo eso. ¿Lo ves? Perdón, mi general, gracias, gracias. Perdón, ¿ocurre algo? Que no quiero ir a clase, que no sirvo para aprender. Pero usted, mi general, ha llegado a general. He llegado a general porque soy hijo del general Torres y nieto del general Torres. La tradición es un motivo muy noble. Yo mismo soy hijo del general Pujol. Ya, pero mire usted por dónde, yo no quiero estudiar. Pero, ¿cómo puede usted decir eso, mi general? Para mandar una división. No, me he cansado de ir al colegio. Pero si esto no es un colegio, mi general. Mi padre, el general Torres, estuvo en el desembarco de Alucemas y en la batalla del Ebro. Y mi abuelo, el general Torres, hizo la guerra de Cuba. Cuando yo era niño, mi padre me explicaba cómo se tomaban las cotas destruyendo los nidos de ametralladoras y cómo había que descubrir a los moros que se escondían tras las piteras. Y el mío también, y el mío también. Y mi abuelo, el general Torres, decía que para la guerra de Cuba, el Mauser fue un gran invento. ¿Ah, sí? Sí, eso decía mi abuelo Federico. Y lo fue un gran invento. Después, en la academia, me explicaron lo de Clausewitz y lo del gran Berta. A todos, Torres, a todos. Y cómo había que tomar la línea, mágino. Y el cinturón de hierro de Bilbao. Por cierto, en el cinturón de hierro, mi tío Luis Miguel... Pero cuando salí de la academia, capitán, ya no había líneas, ni cinturones. Pero había otras cosas, Torres. Claro, y por eso me rompí la cabeza estudiando la bomba atómica. Federico, Federico, muchachos. Y cuando conseguí entender a medias todo eso, los científicos inventaron la bomba de hidrógeno. Y la energía atómica se quedó para los civiles. Hace cinco años, cuando ya me sabía lo de los elefantes aquellos, lo de las bombardas, los cañones, las ametralladoras, las trincheras, los lanzallamas y demás, tuve que aprenderme lo de los misiles y la curva de no sé cuántos. Para eso eres militar, Torres. Y la estrategia bacteriológica. La madre de Dios. No se puede ser general de Estado Mayor sin saber cuántas moscas hay que mandar al enemigo para que contagien a no sé qué prometo de ciudadanos. Y a mí todo esto no me cabe aquí. No me cabe. Haz un esfuerzo, hombre. ¡Qué esfuerzo! Y ahora que ya sé algo de misiles, me dice usted que Einstein es un retrasado mental. Pero yo no he dicho eso, mi general. Y mucho más lo ha dicho, lo ha dicho. Que un cuerpo pesa menos que nada. Sí, según la teoría de M igual a XCE al cuadrado. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde? ¿A dónde? Por favor, mi general, entre en clase. El capitán Sarabia es muy ameno. No entro. Y el capitán Sarabia no es ameno. No entro, capitán, no entro. En ese caso, mi general, si quiere usted abandonar el cursillo. No abandona ningún cursillo, capitán. Fede, chico, tienes un deber que cumplir. ¿O es por alguna otra razón? ¿Qué razón? No sé. Tú sabrás. ¿No te encuentras bien? Estoy perfectamente. ¿Qué razón? Venga, hombre, ya verás cómo no llega la sangre al río. Recuérdame que te cuente lo de mi tío Luis Miguel en el cinturón de hierro de Bilbao.